¿Cómo se construyen 200 años de grandeza? Se construyen con gente valiente que lucha todos los días por sacar adelante a su familia. Se construyen con arte, música y esa arquitectura que le da un encanto mágico. Estos caminos tienen 200 años de grandeza y por eso lo vamos a celebrar en grande. Este 20 de diciembre, Guanajuato cumple 200 años de grandeza. Guanajuato, grandeza de México.